Kan Yaman, la estrella turca que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, ha sido reconocido con un prestigioso galardón en España. Este septiembre de 2024, el actor no solo estuvo presente en uno de los festivales más importantes del circuito internacional, sino que se llevó un premio que refuerza su estatus como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. ¿Te imaginas qué reconocimiento fue el que le otorgaron en el South International Series Festival? Lo que empezó como una carrera prometedora en su país natal ha terminado por catapultarlo al nivel de una superestrella internacional. Este reconocimiento no es solo una medalla más en su carrera, sino un testimonio de la enorme conexión que ha logrado establecer con el público europeo, en especial con el español, quienes han acogido su trabajo con entusiasmo. Sin duda, el impacto de este premio marcará un antes y un después en su relación con los seguidores y medios de habla hispana. Por ello te invito a quedarte hasta el final de este video, para que puedas conocer más a fondo sobre este magno evento con uno de los mejores actores turcos de la actualidad, no olvides suscribirte y comenzamos. Contexto rápido, presentación del festival. El South International Series Festival es una de las vitrinas más destacadas para las series y actores que buscan consolidarse en el panorama internacional. En cada edición, las producciones más influyentes de la televisión y las plataformas digitales se dan cita en este evento, donde se premian las mejores propuestas y los talentos más sobresalientes de la industria. Lo que lo hace especial no es solo la calidad de los participantes, sino su enfoque en dar visibilidad a los actores que, a través de sus interpretaciones, han dejado una huella en diferentes culturas y países. En este contexto, no sorprende que Can Yaman haya sido uno de los galardonados. Su participación en este festival lo coloca junto a lo más selecto del talento internacional, reafirmando su importancia no solo en Turquía, sino también en Europa y, especialmente, en España, donde su popularidad ha crecido de manera exponencial. Ser premiado en un evento de esta magnitud confirma que Yaman es mucho más que un fenómeno pasajero, sino un actor con un recorrido consolidado y en constante ascenso. Can Yaman no solo ha destacado por su impresionante físico y su gran carisma, sino también por su versatilidad como actor, algo que ha quedado plasmado en las exitosas producciones en las que ha participado. Es conocido mundialmente por sus papeles en series como Erkensikus y Dolunay, que no solo lo hicieron famoso en su país, sino que lo llevaron a conquistar mercados internacionales como Italia, España y varios países de Latinoamérica. La capacidad de Yaman para interpretar personajes complejos, junto con su habilidad para conectar emocionalmente con el público, ha sido clave para su ascenso meteórico. En pocos años, ha logrado lo que muchos actores tardan décadas en alcanzar, una base de seguidores fieles y una reputación impecable en la industria. Además, su imagen no se limita solo a la actuación. Can Yaman ha sabido proyectar una figura de hombre comprometido, versátil y cercano a sus fans, lo que le ha permitido ganar reconocimiento no solo como actor, sino también como figura pública internacional. Esta trayectoria brillante es lo que lo ha llevado a ser premiado en festivales tan importantes como el South International Series Festival, donde su talento y carisma han sido nuevamente celebrados por críticos y público por igual. El premio en el festival, describir el reconocimiento, en la edición de este año del South International Series Festival, Can Yaman se alzó con uno de los galardones más codiciados, el premio a Mejor Actor Internacional del Año. Este reconocimiento no es simplemente una medalla más en su carrera, sino un testimonio palpable del impacto que ha logrado en la industria del entretenimiento a nivel global. El festival, que celebra a los actores y producciones más influyentes del mundo, no pudo pasar por alto la trayectoria de Yaman, un actor que ha sabido abrirse camino con su talento, carisma y versatilidad. Lo notable de este premio es que subraya su éxito no solo en su país natal, Turquía, sino en mercados internacionales clave como España e Italia, donde sus series han sido aclamadas por la crítica y el público. Desde sus papeles en producciones como Erkensikus hasta su participación en grandes eventos de la industria, Can Yaman ha demostrado ser una figura ineludible en el panorama televisivo internacional. Este premio marca un hito en su carrera, reafirmando su posición como uno de los actores más influyentes de su generación y reconociendo el efecto que ha tenido su trabajo en audiencias más allá de las fronteras de Turquía. Impacto del premio, reacciones del público y medios. El impacto de este reconocimiento no se hizo esperar. Tan pronto como se anunció que Can Yaman había sido galardonado con el premio a Mejor Actor Internacional del Año, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y celebración por parte de sus seguidores. Sus fans, conocidos por ser semamente dedicados y activos en plataformas digitales, no tardaron en viralizar la noticia, generando miles de comentarios y compartiendo momentos del festival. Este logro fue visto por sus seguidores como una validación de lo que siempre han sabido, que Yaman es mucho más que una cara bonita, es un actor talentoso que ha logrado trascender fronteras culturales y lingüísticas. Los medios españoles también se hicieron eco del acontecimiento, destacando la conexión especial que el actor ha logrado establecer con el público europeo y en particular con el español. Artículos y reportajes dedicados a su premiación llenaron las páginas de entretenimiento, consolidando aún más su relación con los medios y los espectadores de habla hispana. Este premio no solo reconoce su trabajo actoral, sino que fortalece su estatus como una de las figuras más queridas y admiradas en la escena internacional. Pero antes de continuar, solo te pido que si te está gustando el video, nos dejes un like en la parte de abajo. Continuamos. La conexión de Can Yaman con España, relación del actor con el país. La relación de Can Yaman con España no es reciente, y este premio en el South International Series Festival es solo una confirmación de lo que ya era evidente, el actor tiene una conexión especial con el público español. Desde hace varios años, su popularidad ha crecido exponencialmente en el país, gracias a la emisión de sus series dobladas al español, lo que le permitió llegar a millones de hogares y conquistar a una audiencia que se identifica con su trabajo. Series como Erkensikus y Dolunay se convirtieron en éxitos rotundos en España, consolidando su estatus como una figura querida y admirada. No solo su talento actoral ha sido elogiado, sino también su carisma, su cercanía con los fans y su participación en eventos clave del país, lo que ha hecho que su presencia en España sea constante. Además, su participación en eventos como el Festival de Televisión de Vitoria y su presencia en programas de entrevistas han mantenido viva la atención de los medios y el público. Este reconocimiento en el South International Series Festival no solo refuerza su relación con España, sino que también lo posiciona como una figura imprescindible en la televisión europea, un actor que ha sabido ganarse el cariño del público y que se mantiene como un referente tanto en la pantalla como fuera de ella. Lo que viene para Can Yaman, proyectos futuros. Aunque este premio es un gran logro en la carrera de Can Yaman, todo indica que lo mejor está por venir. Con su creciente proyección internacional y su capacidad de adaptación a nuevos proyectos, los rumores sobre sus próximos pasos no tardaron en aparecer. La gran pregunta que flota en el aire es, ¿lo veremos protagonizando una nueva serie o película internacional? Su éxito en Europa, especialmente en Italia y España, ha abierto las puertas a nuevas oportunidades que sus seguidores siguen con atención. Se habla de posibles colaboraciones con productoras internacionales, así como de proyectos que podrían consolidarlo aún más en la industria cinematográfica global. Además, su habilidad para moverse entre géneros y su facilidad para conectar con diversas audiencias lo convierten en un candidato perfecto para protagonizar proyectos que lleguen a plataformas de streaming o incluso a la gran pantalla. Con el impulso que le ha dado este nuevo galardón, no hay duda de que Can Yaman tiene aún mucho por ofrecer, y sus fans no pueden esperar para descubrir qué será lo siguiente en su ascendente carrera. Este nuevo premio reafirma lo que muchos ya sabían, Can Yaman está en el mejor momento de su carrera. Ha demostrado ser un actor con una capacidad única para conectar con el público, y su éxito no parece tener límites. Desde Turquía hasta España, pasando por Italia y el resto de Europa, su talento ha sido reconocido, y ahora, con este nuevo galardón, se consolida como una de las estrellas más importantes del panorama internacional. ¿Y tú, ya has visto alguna de sus series? ¿Qué es lo que crees que lo hace tan especial y diferente a otros actores? Nos encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario y únete a la conversación. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades sobre tu estrella favorita, Can Yaman, y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de sus próximos proyectos. El viaje de esta superestrella turca apenas está comenzando.